¿Qué pasa chavales? Aquí el queque22 comentando Y nada, FIFA 2013, la demo, no la había subido Y nada, me voy a jugar a la Juventus contra el Milan Partido que voy a poner en... Bueno, ahora veréis Profesional, ¿vale? Lo voy a poner por la noche Si no sabíais cambiarlo, pues mira, aquí se cambia ¿Vale? Ahí, vámonos Voy a darme impresión del juego, ¿vale? Y nada, ahora... Diré que... ¿Qué es lo que me parece el juego? ¿Qué... ¿Qué es lo que han mejorado? ¿Qué... ¿Qué puntación le daría yo siendo una demo? ¿Vale? Todo eso, ¿qué queréis ver? Pues un análisis bien hecho Y nada, la intro ya estaréis harto de verla ¿Vale? Eh... Me encanta el juego Me encanta No sé por qué, pero me encanta Tiene unos gráficos que... Que la lían parda La lían pardísima Soy un paquete, ¿vale? Soy un paquete Y... Nada De gráficos Lo que más me mola Es... Las caras Las caras las veo súper... Eh... Las caras las veo súper reales Cosa que... Antes... Se le parecía a algunos... Vale Eh... Vaya... Vaya... Vaya fail Pero en fin Eh... Eh... Las caras... Antes no se le parecía Si decían tanto En... En la ropa Bueno, en la equipación En la ropa Parecía de cartón Bueno, os lo digo Con experiencia Ya que he jugado Casi todos los FIFA Casi Si no han sido Todos Eh... La verdad Que la jugabilidad Me mola mucho Lo que pasa es que yo soy un paquete Y no sé si habrá algún botón Escondido ahí Y no me lo han dicho nadie O no lo he descubierto Para defender Pero es imposible defenderlo La verdad Y luego que veo que a mis tíos No corren mucho Pero bueno Eh... Eso no es lo importante Lo importante es que... Que... Que pasa una demo La verdad que... Que... Que viene muy bien Que viene... Muy, 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 muy hecha Eh... Enlai, vale Y... Enlai Vale Eh... Es que soy un paquete Y yo dos cosas a la vez No puedo hacer esa bala Vale Oh... Madre mía Que paquete Vamos a ver Montolivo Montolivo Eh... Y... Nada Eh... Yo a la vez A demo Beta Si tiene internet Demo Esto Eh... Yo le pondría La verdad Un... Un... Siete y medio Un ocho El juego Le pondrá a la gente un día O un nueve La verdad Pero bueno La verdad que... Que mola bastante Estaba preparando el disparo Chocala Estaba preparando el disparo Y... Luego el ambiente El sonido Los golpeados del balón Muy importantes En un juego de fútbol Eh... Los regatas Eh... Los pases Que... Que hace... Que sea el juego aún más real Por ejemplo Los tiros Como... Vale Eh... Ese tiro no valeo Jeje Eh... No sé Es que Tiene tantas cosas El juego Que encima Que estoy jugándolo en light Eh... Me sorbía Me sorbía Y no tengo un papelito Enfrente Porque ya Con tres cosas a la vez Ya Es cuando la liamos Y nada Lo que yo espero que Que esté Igual que la demo El juego ha acabado Que sea igual que la demo Porque sea igual que la demo Madre mía Que juegazo Y... Segunda parte Va a empezar ahora Eso es lo que digo Que tiene unos gráficos Que es impresionante Por Dios Que guapo Y... No sé No sé si me lo pillaré Me gustaría pillármelo Lo tuve Hablando con... Con un amigo Y no sé si me lo pillaré Y si me lo pillaré No sé si será Para la play Para la Xbox No tengo ni idea Pero no lo sé Si me lo pillaré Que coste Ah, y voy a hacer otro partido ¿Vale? Manchester City Arsenal En el modo más difícil que hay Ahí es donde sabéis A reír de mí Venga tío Venga tío Vale Es que no me cae Ni un rechace No me cae Ni un rechace He estado jugando un montón Bueno, un montón He estado jugando Dos partidas Para mí eso Al FIFA Me ha llevado un raco Vale Casano Casano Está chungo Vale Casano Le pegaron balón Que da gusto He estado jugando Un partido Con cada equipo Hoy Y allá Y lo siento Por no subirlo antes Pero He tenido problemas Y De salud Uff Uff Es que Yo no sé Si Es que soy malo O es que La máquina Es más buena que yo Bueno He dicho algo Una tontería Pero bueno Vamos a ver Lo malo Que cuando juego Sin comentar Y si Sabe nada Gano No Tío Estaba el otro Solo Vamos a ver Y nada Ponerme en los comentarios Que es lo que opináis Yo opino eso Ahora me voy a empezar a olvidar Más cosas Uff 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 Como se tira El tío Para cortar balón Más que me encanta Lo tengo que decir Vale Vamos 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 Uff Uff Tequetequete Gol 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 Que golazo Van al juego Con todo Con las zapatillas Otro detalle Que tengo que resaltar Las zapatillas Eh Las zapatillas Y Y La venda De De los tobillos Vale Eso en el fifa 2012 Y en el fifa Estoy hablando de play Vale Yo En fifa 2012 Lo tuve Para Para pc No 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 Lo tuve Para pc Vale Y Hombre Jugaba en calidad Buena Jugaba en calidad buena Cuando no grababa Con el fra Porque la fifa Si me lo soporta Y Y me se veía borroso Jugaba Y en el FIFA 2011 Que lo tuve Se veía Más borroso Así que La han mejorado muchísimo Y las zapatillas La han mejorado 1-0 Chavales Espero que os haya gustado Eh Mi opinión Mi análisis Suscribiros Comentar Y Un abrazo a todos Y fiarse en Pillo Que el cabrón E idéntico Nada Un abrazo a todos Y Adiós